Pollito Chicken, Gallina Gen, Lápiz Pencil... ¿Qué haces, Cris? Pues aprendiendo inglés. ¿Qué? Olvídate de esos métodos tan viejos y aburridos. Mejor aprende jugando, riéndote y bailando. Ah, sí, a ver, ¿dónde puedo hacer eso? ¿Qué? ¡En el mejor club del mundo! ¡Varcy Club! Este sábado, 8.30 de la mañana, por el 5.